Carlos Zambrano, bienvenido al Perú, un gusto verte, como siempre mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, todo bien, gracias a Dios, tranquilo, en casa. A ver, la lesión superada ya, ¿no? Porque jugaste en Brasil, en tiempo récord te recuperaste. Sí, sí, tenía muchas ganas de volver al equipo, a sumar, porque la mayoría de mis compañeros en los centrales justo habíamos pasado una mala racha de lesiones, y bueno, yo era el más próximo, ¿no? Y no teníamos prácticamente centrales, y prácticamente me la jugué, porque me habían dado tres semanas para arriba, y creo que en 16, 17 días ya estaba jugando, ¿no? Y en ese lapso, hasta Lucho, Advíncula, le tocó jugar un partido de central. ¿Le diste algunos consejos o no? No, todo fue así, espontáneo, porque como se llama ya, como cuatro o cinco centrales habían leccionado seguido, y el otro central que había entrado por todos nosotros, también se lesiona en el partido, y nunca pensamos que iba a estar Lucho de central, ¿no? Por eso es que el próximo partido contra Corinthians ya me lanzaron, ¿no? Igual yo tenía todas las ganas de jugar, o sea, no me quería arriesgar, pero al mismo tiempo tenía las ganas de estar con el grupo, ¿no? Porque estábamos en un momento no tan bueno. ¿Cómo lo viste a Lucho? ¿Cómo lo viste a Lucho de central? Porque rápido es, ¿no? Creo que cumplió, ¿no? Y la hizo bien, la hizo bien, ¿no? Lamentablemente el resultado no ayudó, pero él hizo su trabajo, no tuvo prácticamente problemas, cumplió muy bien. Encima que es rápido, se le va a facilitar más cosas, ¿no? Es como se ve, es como se ve desde Perú, bueno, yo estoy en México, pero es como se ve desde fuera la presión que tiene Boca en todo momento, en el campeonato local, en la Copa Libertadores, en los medios, en la calle, ¿es así? No, en sobre todo los medios, porque sinceramente hablan al extremo de Boca. Creo que no tienen otra cosa que hablar que 23 horas hablan de Boca y una hora le ofrecen a otros equipos, creo que es el exceso. Yo no lo veo bien, ¿no? Porque son casi 20 y tantos equipos en la Liga Argentina, del cual todos se merecen respeto, ¿no? Pero más se enfocan en Boca, en lo bueno, lo malo, lo negativo que hace, sobre todo lo negativo, ¿no? Buscan eso, ¿no? Para tratar de dar noticias, ya que tengo entendido que Boca es el equipo que más da de vender, ¿no? Porque, a ver, en el frente del torneo argentino están peleando, creo que van a llegar a la fase final. Y en la Copa Libertadores, salvo este partido con Corinthians, debes estar viajando a Bolivia en las próximas horas. Todavía hay chance, ¿no? De todas maneras. Sí, sí. En el torneo local ya estamos clasificados a cuartos. O sea, algo positivo. Igual, veníamos de una mala racha de empate, o sea, ni de derrota. Pero aquí ya todo era crisis. Se hablaba mucho de crisis. Y es incómodo, ¿no? O sea, nosotros nos mantenemos fuertes dentro del grupo, ¿no? Pero igual es incómodo que siempre estén atacando a nosotros, de cualquier manera. En la Libertadores, nos vamos a jugar todo por el todo ahí en Bolivia, porque venimos de todos resultados negativos, ¿no? De visita. Así que en Bolivia nos jugamos muchas cosas, ¿no? Ahora, antes de pasar al tema selección, hablan de Boca en todo momento, se replica en el Perú, por supuesto, y en el mundo. Pero hablaron también del rendimiento de los peruanos, ¿no? Hablaron de Advíncula, hablaron de Carlos Zambrano. Ustedes están acostumbrados, ¿no? ¿Por qué hay altibajos en el fútbol? Y ustedes saben cómo se manejan de manera interna. Sí, sí es algo que es parte de, ¿no? O sea, siempre la prensa a ver si está contigo, te tira cosas positivas como negativas. Así que eso no nos mueve prácticamente, ¿no? Claro que lo positivo te alimenta, ¿no? Te alimenta en algo, ¿no? Pero lo negativo evitamos no escucharlo ni verlo, ¿no? Porque como es negativo, no te ayuda ni te sirve. Uno ya automáticamente uno es autocrítico, ¿no? Uno sabe lo bueno y lo malo que hace y lo que tiene que corregir. Pero después de lo que viene de afuera ya es parte del trabajo, ¿no? O sea, sabemos que van a hablar bien o mal, van a hablar, ¿no? Bueno, ese es el costo de estar en el más grande, dicen de Argentina, nosotros involucrados con que dos peruanos estén en Boca, que es histórico, por supuesto. Sí, sí, es lindo, ¿no? Me hubiese encantado que vengan más peruanos, pero bueno, o sea, con dos ya creo que es mucho también, ¿no? Hace mucho tiempo no se veían dos peruanos en un equipo tan grande como Boca, así que por el momento a disfrutar este momento y seguir dándole duro, ¿no? Y se hablaba de Cristian Cuevas, se hablaba de Yoshimar Jotun, se habló de Paolo Guerrero, ya hubiera sido una filial, ¿no? De la selección. No, no, hubiera sido increíble, de verdad, pero bueno, esperemos que con el tiempo puedan venir más peruanos aquí, ¿no? ¿Hasta cuándo es tu contrato en Boca? Hasta diciembre, diciembre de este año. Diciembre de este año, y tengo que entrar un poco al área, ¿no? Como buen delantero y tú como buen defensor, porque me extrañó algo. ¿Hasta cuándo tenemos a Zambrano como futbolista? Porque quería que expliques un poco eso acerca de unas declaraciones que han salido y que han dado un poco la vuelta al mundo. No, sí, sí, me sorprendió de verdad, o sea, como te lo comentaba, no hablaba mucho con la prensa hace tiempo, ¿no? Pero bueno, decidí hablar, algo más íntimo de mi vida, ¿no? O sea, un poco del fútbol y más íntimo de mi vida. Y como mis amigos, mi familia se lo recalco siempre, ¿no? Que ya estoy a un paso del retiro. O sea, ya pasan los años, cumplo 33 este año. O sea, tampoco soy injusto con los chicos que vienen atrás de nosotros, que tienen muchas ganas de salir adelante. Yo sé que en cualquier momento tengo que dar un paso al costado. O sea, me imagino que en un par de años, dos, tres años, tal vez ya tengo que colgar los chimpunes. Y además es una edad por medio, ¿no? Los futbolistas se retiran a los 35, 36, por ahí. Uno lo estiran a los 37, 38, exagerando, ¿no? O sea, tampoco soy, no me voy a cegar a esas cosas, ¿no? O sea, como lo digo, y te lo puedo decir a ti nuevamente, estoy a un paso del retiro. Depende de cómo tú lo quieras tomar. Yo lo digo en un contexto, otra gente lo puede tomar distinto, ¿no? Y eso fue lo que pasó, lo tomaron totalmente distinto. Y que estoy a un paso del retiro. O sea, ya se me está acercando, ¿no? Ok. Entonces, tengo que interpretar que, y yo lo entiendo así porque te estoy viendo además, y es bueno vernos cuando hablamos de esto, está más cerca el retiro que el arranque, porque pasó hace mucho tu salida del fútbol peruano y tu debut en San Pauli, como todos te hemos seguido. Pero no es que estás pensando en adelantar tu salida de Boca y menos no jugar la repesca o no estar en el Mundial, por ejemplo. No, para nada, para nada. O sea, decir estoy a un paso es lo más lógico. Creo que la gran mayoría estamos a un paso en Boca. Somos varios que somos mayores ya. Pasamos los 32, 33. O sea, pero igual yo quiero cumplir mi contrato acá en Boca. Me siento muy cómodo. O sea, quiero jugar todo lo que puedo, aportar del lugar que me toque estar, aportar. Y no me voy a retirar sin un Mundial. O sea, estamos a un paso de clasificar a un Mundial con mi selección. Sería ilógico que un jugador piense en retirarse antes sin jugar un Mundial, ¿no? Dios quiera que podamos clasificar en junio y después ya ir paso a paso, ¿no? O sea, lo que más genera un jugador, jugar el Mundial y si Dios quiere que todo nos vaya bien en la Libertadores con el equipo. Totalmente, totalmente. Déjame hacerte la última de este tema, porque se me vino a la mente rápidamente. Este, te está costando levantarte para entrenar porque no condice con lo que hablamos en la interna hace unos días de que estabas metido, hecho un animal para tu recuperación. Sí, como tú dices, ¿no? O sea, uno tiene las ganas de estar con el grupo, ¿no? O sea, me la jugué prácticamente porque estaba arriesgando. Los hombres me decían que normalmente era para 21 días, como te recalcaba. Y justo había problemas con los defensores centrales y dije, me la juego. O sea, era un partido duro contra Política y usted de allá. Lamentablemente se dio un resultado negativo. Pero igual quise poner el pecho ahí y estar con mis compañeros, ¿no? O sea, ahí contradice lo que supuestamente está pensando la gente, ¿no? O sea, yo digo, cuesta levantarme todo. A mí me cuesta madrugar. Pero sincero, me cuesta madrugar. Creo que la gran mayoría, y como la gran mayoría a veces hay días que te levantas sin ganas, ¿no? De ir al trabajo. No tiene nada que ver con boca ni que sea otro equipo, nada. O sea, hay días que el frío, hoy en día acá el frío, menos tres, menos dos grados en las mañanas, ya está costando levantarse. O sea, los días libres a veces, cuando tengo que dormir más, no duermo. Porque ya se me hizo costumbre levantarme en las mañanas, ¿no? Pero aún así, con el frío cuesta levantarse. Pero no tiene nada que ver con que no quiere ir a entrenar. Y menos con el compromiso, porque una vez que te pones la de boca o la de la selección, uno te ve jugar y evidentemente es otro el momento, digamos. No, sí, de todas maneras, ¿no? Pero igual, o sea, como te digo, ¿no? O sea, me levanto, o sea, me cuesta levantarme, pero cuando ya estoy despierto, te doy para adelante, ¿no? O sea, llego al club, o sea, no te imaginas el buen ambiente que hay con todos mis compañeros. Pura risa, pura joda, ¿no? Y la pasamos bien en los entrenamientos, ¿no? Ok, a ver, la selección y boca te necesitan. Los compañeros y el grupo también. ¿Estás pensando un poco también en la repesca? Sabes que vamos a ir a Barcelona primero, amistoso contra Nueva Zelanda, un partido que te hubiese encantado jugar en el repechaje anterior, que se va a repetir, pero como preparación para llegar a Doha. Tienes ya todo, vamos a decir, en la cabeza. Sí, está en la cabeza, ¿no? Sabemos que estamos a un pasito, o sea, es imposible sacármelo. Cuento los días prácticamente para ese partido, ¿no? O sea, primero el amistoso, que estamos ahí una semanita del partido clave para nosotros, pero igual, o sea, lo tengo en la cabeza, pero más me enfoco más en lo que está pasando el día a día, los entrenamientos, lo que está pasando con mi equipo. Sé que nos jugamos mucho en las Libertadores, así que en dos días nos vamos a jugar mucho, el todo por el todo, así que eso es lo más importante hoy en día para mí. Ya mientras pasen los días, se acerquen la repesca, el amistoso con la selección, ahí cambiarán las cosas, ¿no? ¿Lo conversas con Luis, con Lucho, con Advíncula, o es un tema del que no prefieren hablar? No, lo hemos conversado, ¿no? En su momento, ¿no? Cuando ya se decretó la fecha exacta, ¿no? Cuando se decretó el amistoso en Barcelona, que íbamos a ir antes, pero después ya no le hemos tocado el tema, porque ya está clarísimo, ¿no? Y sienten que en Argentina, porque Gareca estuvo hace un par de semanas ahí, de descanso, de vacaciones, primero quiero saber si se contactó con ustedes, porque, o él desconecta, ¿no? No habló con ustedes. No, él desconecta, él desconecta mucho, pero igual, tiene su cuerpo técnico, ¿no? Que siempre están al tanto de todos nosotros. En este caso, el profe Néstor Bonillo vino a visitarnos, ¿no? Al predio de entrenamiento, y pudimos hablar con él, ¿no? ¿Y sientes que en Argentina hay un apoyo hacia la selección peruana, porque Ricardo es el técnico, y porque hay un cariño natural, además, a los peruanos, y entiendo que los de Comebol quieren que haya otro representante, en este caso Perú, en el Mundial, ¿sienten ese apoyo en Argentina? No, en lo personal, sí, por ambos casos, ¿no? Porque el profe Ricardo es argentino, y lo quieren mucho aquí, ¿no? Y por otra cosa que también los argentinos, creo que por la guerra de las Malvinas, no tienen un aprecio más fuerte también, ¿no? Por ese lado creo que nos están apoyando más. Ajá, ajá. Para ir cerrando, y te agradezco el tiempo, y también a la gente de prensa de Boca, Perú tuvo altibajos en la eliminatoria, pero el cierre fue fantástico, no alcanzó para ir directamente, y tenemos estos 90 minutos donde nos jugamos la vida para llegar a Catar. Pero la pregunta era, ¿ha sufrido en algún partido más que lo que se sufrió en Barranquilla, o no? Ah, en sí, en todos los partidos, de verdad, sabiendo que no podíamos cometer errores, o sea, era sumar o sumar. Lo que más me dolió fue lo de Uruguay, que si hubiéramos ganado ahí, no hubiéramos metido directo, ¿no? Ese es el partido que más me dolió y que sufrimos, ¿no? Entramos al camerín todos muy molestos, con una rabia tremenda, pero bueno, felizmente ya pasó todo eso, la segunda rueda hicimos un gran trabajo, el grupo se mantuvo muy unido, muy fuerte, por más que ya nos daban por eliminados. O sea, ese es lo peor, nuestros propios compartidos. No todos, ¿ah? No todos. No, nuestro propio, la gran mayoría, por decirlo, la gran mayoría nos daban por muertos, pero bueno, gracias a Dios pudimos sacar adelante todos sus partidos y estamos ahí a un pasito, como lo digo, ¿no? O sea, Dios quiera que podamos clasificar y poder darle una alegría a nuestra familia, a nosotros mismos y al pueblo peruano, ¿no? Hay dos cosas que valoro y me gustó en Barranquilla porque tuvimos muchos problemas, lo ganamos y la defensa durante el partido cambió casi al cincuenta por ciento, tuviste que salir por una lesión, entró Miguelito, entró Luis, la verdad que se fajaron todos y eso habla de que el grupo está comprometido y de cualquiera puede estar. Sí, eso es lo que me mantiene más tranquilo y contento, ¿no? En la posición nuestra, en la comprometido, si cualquiera puede jugar. O sea, yo, como te digo, en el lugar que me toque estar, en la selección, yo voy a estar apoyando siempre, ¿no? No tengo envidia de nada, ni soy egoísta de nada, quiero que le vaya bien a mis compañeros y a la selección. Así que, si me toca estar afuera, de afuera voy a alentar siempre. Habla mucho de tu madurez porque en algún momento me dijiste, en uno de estos partidos y en la interna, nos encontramos creo que en el Hotel de Perú y me dijiste, tengo un dolor en el pie, en la planta del pie, voy a ver si llego, pero mis compañeros están listos para cualquier cosa. Sí, así es, ¿no? O sea, como te digo, me siento tranquilo porque todos mis compañeros, hablamos de los centrales, están haciendo las cosas bien en sus equipos, están progresando, están creciendo como personas y como jugadores y como te dije, ¿no? Me alegra mucho que ellos sigan progresando. O sea, como te digo, en la interna siempre nos hablamos y siempre le mando mensajitos, aliento, cosa buena, mala que le esté pasando, siempre estoy hablando con mayas, ¿no? Y lo otro, en Uruguay, ¿se sacaron rápido la pelota de Trauco si entró o no entró? Porque había que definir todo en Lima frente a Paraguay. Sí, eso estaba claro, ¿no? Como te dije, entramos al Camerín con una rabia tremenda, pero sabíamos que dependíamos de nosotros mismos. O sea, lo mejor que nos pudo pasar es depender de nosotros mismos, ¿no? Como tiempos atrás que dependíamos de la matemática, de otros resultados. No, gracias a Dios dependíamos de nosotros mismos, hicimos nuestro trabajo en Lima y nos quedamos tranquilos por eso. Esta es la última. ¿Te ves una temporada más en Argentina? Es decir, ¿te gustaría la idea o te gusta la idea de quedarte más tiempo en Boca o por ahí has hablado con tu representante para que te vayan acercando un poco más al Perú? Con lo que eso significa, ¿no? Sinceramente me gustaría seguir en Boca. Es uno de los equipos más grandes del mundo, no solamente de Argentina. O sea, en Sudamérica y del mundo es muy conocido. O sea, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa paso a paso, ¿no? O sea, mientras tanto tenemos que seguir dando lucha en las libertadoles, tratar de ganar un torneo más, ¿no? Que Boca siempre te exige eso, ¿no? Ganar todo lo posible. O sea, un empate es como una derrota aquí. O sea, es muy duro, ¿no? Pero me gustan esos retos, ¿no? Así que vamos a ir paso a paso a ver qué me depara el futuro. Buen viaje, buen viaje a Bolivia, que consigan el objetivo, que se metan a la siguiente ronda y ahí ya en el Matamata la cosa, la cosa para los equipos grandes normalmente dicen que recién comienza la Libertadores, ¿no? Sí, claro, claro. Lo principal es pasar de ronda, que se nos complicó un poco ahora, pero bueno, somos un equipo muy fuerte, cuando nos trazamos las metas, la vamos a conseguir. Hay Carlos Zambrano para rato, entonces. Sí, todavía. Estoy a un pasito y todavía me retiro. Todavía no me retiro. Está bien que lo digas así y que seas sincero, porque a veces el futbolista esconde ese tema. No, porque cuando un jugador se quiere retirar, hermano, te pongo la fecha, ¿sabes qué? En seis meses me retiro. No voy a decir, ah, estoy a un paso y retiro. No, en seis meses ya está, no doy más. Me retiro y listo. Sí, nada de malo, ¿no? Le dieron un paso al costado y se acabó. Ok, pero todavía en tres o cuatro temporadas. Sí, dos, tres añitos más todavía. Cumplo 33 en julio, de ahí dos, tres añitos más. 35, 36 años y ya está. Regreso a Perú, que nunca fue en Perú y jugué ahí un o dos añitos en Perú. Me vas a decir que en alianza, ¿no? Sí, de todas maneras. Bien, y después, gestión deportiva. Cero, cero. Ya por donde va, cero. No, no. Pero, pero, ¿un García Pai o un Gareca? Prefiero García Pai. O un Juan Carlos Chablita, ¿no? Pero no de técnico. También, no, técnico, no, me volvería loco. Es muy complicado, de verdad. Respeto mucho el trabajo de todos los técnicos porque es muy complicado romperte la cabeza cada semana, cada partido, armar tus equipos. Uf, es muy duro. Y es duro, por ejemplo, para Bataglia, que es el jugador con más títulos en boca. Hoy, como técnico, veo, veo cómo lo matan porque empata un partido, porque pierde. Claro, hay responsabilidad de todos, pero, pero es así, ¿no? El fútbol. Sí, sí, la primera cabeza que vuelo siempre es el entrenador encima, ¿no? Los, para mí, los máximos culpables somos los jugadores, somos los que estamos en el campo, ¿no? Pero al final sabemos cómo es esto que se la agarran siempre con los entrenadores, ¿no? Hermano, nos vemos en Barcelona y después en Doha por esos 90 minutos. Arriba Perú siempre, gracias. Dale, hermano, no, de nada, nada, un placer. Tienes que decir arriba Perú fuerte así. Dale, arriba Perú siempre. Gracias, hermano, suerte, gracias. Chau, chau. Dale, dale, ahí lo estamos escribiendo. Gracias, gracias, suerte. Gracias, gracias.